Esto es Venecia. 117 islas de barro unidas para convertirse en un pujante centro mercantil. Allí llegan seda de Oriente Medio, especias de la India, y la clave de su riqueza, el oro de África. El oro africano será vital para la mayor explosión de ideas que ha vivido el mundo occidental en toda su historia. El joven veneciano Pietro Venier, con la esperanza de hacerse rico, se asocia en un banco con los hermanos Priuli. 70 años antes, la peste había aniquilado a la mitad de la población de Venecia. Pero el hombre siempre ha visto oportunidades en los desastres. En Venecia, la banca y las finanzas modernas dieron sus primeros pasos. Es la cuna del capitalismo. En los siglos XV y XVI, era el lugar donde había que estar si quería ser alguien, sin ninguna duda. En Venecia, se usa el oro africano para acuñar ducados, una moneda internacional. Los mercaderes dejan sus ducados a buen recaudo en manos de hombres como Pietro Venier. La banca moderna nace en Italia. En los bancos, los banqui, el dinero cambia de manos. Acudían a los bancos a pedir créditos personales y créditos para su empresa. Razones por las cuales seguimos acudiendo a los bancos. Al mismo tiempo, la ciudad es un imán para los más desfavorecidos a los que atrae su riqueza. Enrico. Un inmigrante parado. Tiene hambre y le puede la tentación. 340 ducados. Casi un kilo de oro. A Pietro Venier no le queda más alternativa que cogerlo. Si se pierde la confianza en el banquero, el banquero no tiene futuro. Su palabra ya no vale nada. Sus promesas no valen. Y si tus promesas no valen, estás fuera del negocio. ¡Suscríbete al canal! Las autoridades cuelgan a Enrico. No hay piedad para los ladrones en Venecia. Los hombres como Pietro Venier financiarán además el renacimiento. La época de mayor auge del aprendizaje y la cultura que ha vivido la humanidad. Después de la destrucción que provocó la peste, todo renace. Nos quedan obras de arte y obras de arquitectura como palacios, escuelas y academias. Las bellas artes florecen a la vez que la banca. Los banqueros encargaban las obras para disfrute personal, pero su destino era durar eternamente. Ahora, un invento desarrollado en China se va a perfeccionar en Europa. Será tan trascendental para el mundo como la pólvora. Estamos en 1450, en Maguncia, Alemania. Johannes Gutenberg. Es un orofebre, empresario e inventor de la imprenta. Sigue siendo uno de los grandes capítulos de la historia de los inventos. Si piensas en el impacto que tuvo, es dificilísimo subestimar su importancia. En la Europa del siglo XV, los libros solo están al alcance del clero y de los ricos. Se escriben a mano y requieren tanto trabajo que cuesta hasta tres años hacer una copia de la Biblia. Era como tener esa fuerza tan poderosa que es el conocimiento encerrada en esos objetos que se llaman libros y que no tiene casi nadie. Los chinos habían inventado la impresión sobre tablillas de madera hacía 700 años. Pero era un trabajo lento y complejo. Sabían imprimir a partir de tablillas de madera. pero esta innovación permitió convertir la impresión en un proceso industrial y manufacturar libros nadie había hecho nunca algo así. Un orfebre de profesión fabricó las letras en metal. Las letras podían cambiarse de sitio para crear un número infinito de palabras y frases. Para imprimir el texto adapta una prensa de uva. Gutenberg lleva más de una década trabajando en su invento pero ahora se ha quedado sin dinero. Por fin convence a un rico empresario para que vea cómo funciona la prensa y para que invierta si funciona de verdad. Una vez colocados los tipos de una página era posible imprimir una docena o un millar de páginas. Daba igual. Aquí comienza la era de la información. Cada vez que se ha impreso una página en los últimos 500 años se ha hecho gracias al invento de Gutenberg. Tras realizar una inversión de 800 florines el equivalente a unos 800.000 euros su imprenta empieza a producir. Imprime 180 copias de la Biblia. Otros 6.000 millones de ejemplares se han impreso desde entonces. Ahora los libros pueden producirse 2.000 veces más rápido que antes. Se imprimen 20 millones en sólo 50 años. a medida que el conocimiento se extiende empieza a estar al alcance de la gente corriente cosa que nunca había pasado en la historia de la humanidad. Todas esas comparaciones que se hacen de la imprenta con internet son muy acertadas. Y será un libro lo que inspire a un hombre a lanzarse a atravesar océanos cambiando así el futuro de la humanidad. 1476 costa portuguesa. Un marinero italiano ha naufragado y los piratas lo han dado por muerto. Se llama Cristóbal Colón. Es un soñador que unirá un mundo dividido. está convencido de que Dios lo ha salvado para que cumpla una misión muy especial. En algunos casos una sola persona tiene un impacto tremendo. Colón es un ejemplo claro de ello. Se instala en la ciudad portuguesa de Lisboa. Con la ayuda de su hermano Bartolomé empieza a perseguir un sueño. Era un hombre con una ambición personal enorme. Quería más que nada sacar a su familia de la miseria y convertirse en un aristócrata en un caballero. Su sueño nace cuando lee un libro escrito hace 200 años que se ha convertido ahora en un éxito gracias a la imprenta. Después de la Biblia es el libro más leído de Europa. El libro de las maravillas del mundo de Marco Polo. Cuenta la odisea de un mercader veneciano que viaja al este a través de Tierra Santa y Asia Central hasta llegar a las exóticas y ruidosas ciudades de China. Apenas es posible expresar por escrito la magnificencia de esta provincia. Aquí tejen telas de oro así como todo tipo de tejidos de seda. La ciudad alberga mercancías de gran valor y a un número de personas incalculable. Colón es el típico ejemplo de persona que se inspira en la literatura y que sueña a lo grande. Le empujaba por así decirlo el deseo de que le tocara la lotería de la vida. Quería ser el nuevo marcopolo. El hermano de Colón es cartógrafo y a ambos se les ocurre un plan revolucionario llegar a oriente viajando hacia el oeste. No por tierra como había hecho marcopolo sino atravesando el océano. Qué gran oportunidad qué maravilla participar en algo así. Cuando me imagino que me hubiera pasado a mí siento ¡uh! un pequeño escalofrío. Los cartógrafos de la época no conocían América. Para ellos ese continente tan grande no existe. Piensan que hay un océano infinito que separa a Europa y Asia. Colón piensa que se equivocan que el mundo es más pequeño de lo que ellos se piensan y que tiene que ser bastante fácil navegar hasta China. Colón dijo vamos a navegar hacia el oeste tenían una imagen de la tierra le dijeron ¿estás loco? no durante casi una década Colón busca financiación para su descabellada empresa los mandatarios de Portugal Venecia y Génova se la niegan pero el equilibrio de poderes está cambiando en Europa gracias a la ayuda del arma de fuego el secreto ha cruzado la frontera china casi inmediatamente después de que los chinos inventaran el arma de fuego en tan solo 40 años su uso había llegado a Europa ningún invento se había extendido tan rápido en toda la historia 1486 sur de España 130 años después de la rebelión de los turbantes rojos otro ejército lucha para lograr la independencia cuenta con lo último un buen armamento el arcabuz la tecnología mejora continuamente pero en la guerra como en ningún otro sitio tiene ventaja aquel cuya tecnología va un poquito por delante el arma de fuego mejora cuando llega a Europa por el método de prueba-error quieren aumentar su alcance así que lo que hacen es aumentar la longitud del cañón saben que una carga de pólvora mayor permitirá que la bala recorra más distancia después van a ajustar la precisión para aumentar los daños que causa la bala van a retocarla para conseguir que un solo hombre pueda usar el arma sin necesidad de ayuda de otro el mayor avance fue la colocación de un mecanismo de disparo una palanquita que accionaba un brazo que acercaba una mecha encendida hasta la pólvora en ese momento cada soldado iba armado con un objeto mortal preciso y muy fácil de llevar lo que está sucediendo aquí en España ayudará a Colón a llegar al nuevo mundo este capitán español es Gonzalo Fernández de Córdoba joven ambicioso al que apodan en la corte el gran capitán Córdoba se convertirá en uno de los grandes generales de España es un genio de la táctica y un as del arcabús esta arma es mortal pero solo si se dispara de cerca es preciso que sus hombres se acerquen más al enemigo durante cuatro días la situación ha estado muy igualada pero ahora encabeza un nuevo asalto el ruido del arcabús es similar al que se oye cuando despega un reactor los soldados defienden la fortaleza pero los españoles se reagrupan y siguen atacando cuanto más se acercan más eficaces son sus armas la victoria de Illora es decisiva en la reconquista de España durante los siguientes seis años las ciudades irán cayendo una tras otra en manos españolas hoy es hoy es 2 de enero de 1492 un día que cambia el destino de la humanidad los monarcas españoles Isabel y Fernando entran victoriosos en Granada González de Córdoba negocia la rendición de los musulmanes un cronista castellano lo recuerda el día más bendito que ha habido nunca entre la multitud un hombre intuye que tiene una oportunidad Cristóbal Colón todo el mundo va por ahí henchido de orgullo buscando cosas que hacer piensan ahora hemos recuperado nuestro país podemos empezar a comerciar para traer artículos de lujo de China y mira tú por dónde aparece Colón España es la nueva potencia europea Isabel y Fernando financiarán el sueño de Colón navegará bajo pabellón español la relación entre oriente y occidente trajo antaño muerte y enfermedad pero la humanidad ha encontrado el camino hacia un nuevo futuro al aprender a aprovechar el poder del oro la pólvora y la palabra impresa que el poder intercambio